Muy buenas tardes, soy Traction y sed bienvenidos a otro capítulo más de la serie con España que creo que he decidido ya que siga su curso natural y si tiene que durar más de 43 capítulos que los dure que no pasa nada porque ahora mismo yo creo que está bastante más interesante lo que había estado durante un tiempo, que ahí entiendo un poco la bajada que hubo de seguir, pero bueno es igual, vamos a... pues que esto es el problema, el tema de los rebeldes en Constantinopla como veis estamos en guerra con el Imperio Otomano y para mayor o menor fortuna tenemos todos los territorios occidentales que nos piden formar el Sacro Imperio completados pero nos faltaría tener básicamente todo el Imperio Otomano, quizás salvo estas regiones de aquí y algo por aquí, y ahora que lo pienso el Cairo, el Cairo nos lo dieron en la guerra aquella con Polonia por lo que... no, a ver, son los que pedían eso en concreto, pillamos Fez también y... Iberia la tenemos, Francia la tenemos, Italia la tenemos, los Balcanes los vamos a tener seguro y... a ver, si termina esta guerra, entonces... estábamos celebrando que se ha quedado este hombre sin Manpower pero lo gracioso es que nosotros también estamos en Manpower, entonces... eh... no es tan gracioso entonces, vamos a reforzar aquí en el momento en el que se desbloquea este camino mmm... ok trae la gente en coalición Risa, vale, Europa, igual es por eso, eh y parece que no atacan al final, no se están pensando pero igual hacen un ataque simultáneo que nos puede perjudicar lo malo es que no estamos asediendo esto mientras tanto, ¿no? pero bueno ahora se acaban estos asedios y ahora estábamos mandando a los de Marruecos que teníamos aquí unos 50k, pues aquí me van también a echar un cable si puede ser, porque vamos un poquito justos aquí de tropas y los otomanos sí que tienen Manpower, no como nosotros entonces, como hemos perdido el objetivo principal de la guerra que era Constantinopla y ahí hay como mucha gente tenemos que intentar ganar esto a cualquier costa bueno, entran países muy peligrosos, como podéis observar a la coalición y lo que vamos a hacer aquí quizá va a ser mover algunas tropas concretamente cañones tampoco hay en falta una burrada, pero unos 5 aquí a ver si continúa el asedio porque es que si no nos vamos a pegar la vida y cualquiera de los dos que caiga va a ser una alegría ahí sigue el asedio, perfecto y espero que los rebeldes vayan bajando en cantidad porque si nos tenemos que enfrentar a esa cantidad de rebeldes una vez tengamos Constantinopla, la verdad que va a ser un rollazo podemos también subir la tecnología militar aunque nos quedan dos años según esto así que más vale esperar porque prisa ninguna en realidad no hay efectivamente parece que me van a atacar aquí mucho cuidado ya digo nos compensa que no haya batalla de momento porque así llegarán las tropas de Marruecos y eso es bueno si vemos que se bloquea esto lo menos que igual tenemos que sacrificar eventualmente un asedio parece que siguen adelante 4 ahí está, siguen adelante va a haber batalla ahí pues vamos a reforzar con este ejercito vamos a ir con la mitad de hombres de momento por si nos intentan hacer un ataque simultáneo aunque la IA no es muy hacer estas cosas ahí está tenemos realizado el negativo nosotros me encanta este parche y ganamos sin problemas en principio les hacemos más bajas y ahí está nuestra victoria perfecto a ver si desinfligimos un daño decente de hecho que habéis visto lo que yo, ¿verdad? ¿habéis visto unos rebeldes por ahí marchando un poco a la deriva? porque yo sé ¿puedo ir aquí? no, ni siquiera con los barcos vamos a traerlos aquí un momento podemos volver a asediar Constantinopla pero no me quiero llevar de aquí tropas no, vamos a dejar esto oh, 21% me gusta y estos a dónde se van ahora ay, los tenía que haber perseguido tío los habíamos aplastado quizá aún estemos a tiempo uff, miad la cantidad de tropas que nos faltan vamos a intentarlo de todos modos 8 de marzo vale, pues no voy a meter el lo de correr, ¿no? porque no merece la pena no, 6 de marzo por dos días no hay diferencia en Mampo bueno Escandinavia cancel el acceso militar que les hemos concedido vale, estos ya se van a suicidar a ver si los destruimos estaría bastante bien y me preocupan esos rebeldes sé que como me pillen desprevenidos son 100k mira, les hemos aplastado perfecto pues vamos a hacer lo siguiente es que nos falta Manpower pero para parar un camión ha sido Berlín ha caído eventualmente me encanta vale, me das oro al menos dios, la cantidad de oro que tienen tío ahora vamos a empezar por abajo vale, esto va a ser un poco rollo pero es dinero que nos estamos llevando no estoy haciendo nada, ¿eh? vale, 26 vale, puedo dar unas 20 veces más a ver qué tal es que se para hasta el juego de la cantidad de dinero que estamos manejando vale, una más en teoría vale, una más no pues perfecto 3600 Ducarines está bastante bien y vamos a sacar estos hombres de aquí que bastante han hecho enfrentándose a la bestia Prusa aunque de Prusa tiene poco ya sabéis vale habrá que intentar asejar Constantinopla ahora que por supuesto aspiro a cambiarle el nombre a su legítimo nombre ahí vienen revolucionarios otomanos muchísimo cuidado porque no sé a dónde van a ir seguramente no sea nada bueno para nosotros también vale Bizancio va a asediar eso vámonos a Constantinopla a ver cuánto nos pide porque son rebeldes al fin y al cabo y no creo que nos exija gran cantidad de trupas espero que no me pidan a nadie desprevenido alguno de estos asedios avanzados que tenemos por ejemplo ya llegan los de los de Marruecos vale tenemos todo esto vamos a meterlos a la Constantinopla al fin y al cabo es el objetivo de la guerra y estos se van Dios sabe dónde tío qué hacen aquí Tevizonda espero que se queden ahí no se quedan aquí sí que se quedan aquí bueno pues que ha sido me ha sido brutal que hubiera ido a por estos tío me ha sido maravilloso ojo que estos pasan del rollo eh vamos aquí un poco cautelosos no tenemos muchas tropas terrestres qué hijos de fruta qué hijos de la grandísima fruta lo que me están haciendo a ver el 22 de junio bueno estos no van a bloquear ni de broma pero bueno y vosotros corred amigos que yo creo que vais a ser clave en esta posible batalla estos llegan el 25 y estos el 22 van a estar tres días luchando solos que se dice rápido efectivamente todo hombre que llegue es bueno y esto va a estar más justo lo que pensaba acaba la serie de ma'am tras mil días en la serie de los mil días correcto y merece la pena hacer algo más por aquí hombre podemos hacerlo pero un poco por hacer a ver a ver vale vale ya hemos ganado ahí amazing podemos perseguirles no ha caído la serie tío ah perfecto vamos a meternos ya por perseguirles llegamos el 30 de julio no les da tiempo recuperar su moral ahí está vamos y no les aplastamos tío eh vienen aquí vale están aplastados ¿no? 37.000 hombres tienen y se andan afganistán así que pues en el que haya Constantinopla esta guerra debería estar bueno y que afganistán me está ocupando provincias en Siberia que me importan muchísimo vale vamos a hacer lo siguiente vamos a acabar con estos rebeldes ojo que se mueven eh no no se ha rebelado ninguna colonia por cierto creo que es motivo de alegría y ahí está Constantinopla 72% porque no lo tengo todo serio lo entiendo es un poco absurdo y estos ni siquiera vienen a reforzar tan absurda es la inteligencia artificial es que estamos peleando con cañones tío me hace mucha gracia con esto ya debería estar no nos puede quedar esta provincia de verdad 72% tenemos que recuperar el manpower luego tío porque es que es durísimo y aparte que hemos perdido tropas por un tubo te llamas como 500k eh unos brujas a ver Bizancio conquista eso los piratas nos quitan 23 ducados tío me parece una salvajada y barcos hemos perdido también o que bueno yo creo que sí pero no tantos quizás eso bueno el marco ya no nos hace falta quizá lo que estaría muy bien es asegurar vale lo que estaría muy bien es asegurar un paso a cada coyunt y lo invadimos ya ¿sabéis? más allá de eh conquistar Grecia Anatolia y tal que seguro que podemos hacer bastantes cosillas estaría bien eso de hecho habría que empezar a repartir terrenos mira 75% te puedo echar de verdad te interesa esta guerra amigo a ver que podemos pedir a ver por dar la idea que os digo a ver de aquí que nos pide exactamente nos queda algo de coger regiones no no esto ya es Arabia que no nos pide nada Marryx sí que nos lo pide o sea que de aquí hay que coger todas las que tengamos y con esto ya tendríamos ya tendríamos acceso a Karakoyunlu así que vamos a tomar estas tres que es Tadmor también verdad hay que tener mucho cuidado con esto Tadmor efectivamente vale que más sí que en verdad no es tan grande pasa que habrá que coger alguna provincia por aquí vale entonces vamos con esto y ahora ya un poco aquí para rellenar estas nos las vamos a quedar nosotros vale y a partir de aquí se la vamos a dar al imperio español de oriente pues ya que me cuesta antinoplami eso sí pero bueno tampoco pasa nada aquí vamos allá imperio español imperio español imperio español imperio español e imperio español vale entonces con esto como se nos queda con eso lo tenemos nosotros vamos a darse también vale 61% esto nos lo dan y ya se quedaría relegado a Turquía básicamente vamos a darle estas islas a Bizancio ah mira ya las tiene pues mira vamos a dárselas vale entonces ahora que es una burrada quitar esto ya pero obviamente vamos a hacer algo más esto que es particularistas otomanos es una burrada bueno mientras no nos molesten es que todo anatole hay que tenerlo lo que se me ocurre es darles más provincias no sé lo que hay esto por ejemplo pues plan de cebarlas demasiado y esto aquí por tener un acceso venga esto sale interespañol vale 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 esto no me lo da por cuánto por nada vamos a esperar un poco y que me lo dé lo que pasa es que no quiero desperdiciar de esto claro mira podemos subir esto vamos a darle me gustaría que me diera el 100% de todos modos no sé por qué no me ha dado no ha muerto un general yo creo que puede quedar hasta bonito en la siguiente guerra ya terminamos de conquistar Turquía vale vale está a punto terminamos de conquistar Turquía que nos quedará pues eso Anatolia y mientras tanto vamos a invadir Caracoyul y le quitamos las que nos pidan vale va a estar provincial en Fez pero bueno estamos haciendo un core ¿no? cada línea tenemos tropas bueno habrá que intentar ayudar a los baseros también ha hecho cores ya ¿no? todavía no tío no tiene cores tío solo tiene uno tío que absurdo ¿por qué? hombre no tiene mal rey estabilidad a menos uno igual nos interesa más darle cosas a distancia bueno es igual ya nos las apañaremos pasa que si le surgen rebeldes va a ser un rebelde no la verdad que no es muy buen vasallo ese el hellro entra en coalición vale 147 bien gaba a ver en serio tío déjame un puntito vamos a juntar estas tropas también ahora pues ya está ya estaría un poquito diario no ya es pasarse que hace va tío como mola tío como mola tío es que es brutal ay me encanta es que me encanta tío yo tendría que ser el diseñador tío que no sé qué hago subiendo vídeos en youtube super baratas tío más bizancio contento creamos provincias estos también nos quieren pasa que va a haber que reforzar esta zona mucho quiero dejar aquí tropas para invadir cada coyunt además tiene rebeldes ahora es como muy buen momento pero no nos vamos a calentar vamos a mandar un par de ejércitos y el resto aquí porque es que no me fío nada de cómo puede ir esta creación de núcleos y ahora que pacificarme yo tampoco tengo tanta expansión agresiva tío pero bueno vas a poner tropas por aquí y me gustaría construir edificios de manpower sinceramente lo que no sé hasta qué punto va a dar tiempo si mira te da acceso a tu mano claro todo el que quieras estos están moviendo ¿verdad? sí vale vamos a hacer edificios de manpower corte a saco vamos a ver aquí cortaría esto pero como luego me decís que hago trucos y me hace mucha gracia pues vale en plan a saco tío tenemos dinero de sobra es que nos da igual a gastarlo a ver si son algunas regiones mejor que en otras eso está claro pero mira estas por ejemplo están dando 500 de manpower ¿sabes? nos quedamos con un poco de dinero y ya está sobre todo en las zonas que tenemos correcto estas no dan mucho estas sí estas también no hay que tontear con la coalición ahora que tenemos pocas tropas porque marcas ya no se pueden hacer ¿verdad? aquello era en buenos tiempos y con esto llenamos la península ¿no? bueno crear el imperio creo que con esto bastará ¿cuánto tardan en hacerse? a ver si no son demasiados días un año está muy bien entonces ahora ganamos 3446 vamos a quedarnos con esa cita vale ahora a ver si no nos peta ninguna coalición estaría interesante mirad Rusia que bestia parda que bestia pardísima es Rusia tío es gigantesca que en verdad luego estuve viendo comparativas con un un amigo de países en plan esto que pones un continente sobre un país o pones países sobre países y cosas así estamos ya en 1890 por cierto y esta o sea poníamos por ejemplo cualquier país de latinoamérica sobre europa y es que son gigantes o sea tenemos una idea bastante alterada aquí de lo que es de lo grande que es latinoamérica de verdad infantería combinada vale quizás sea ya la última unidad no lo sé ojo la caballería es súper cara tío para lo que es bastante mala cuadro napoleónico hombre pues ya que somos fans de napoleón en este canal que mejor forma de un rosle que este pues ahora invadimos Karakoyunlu que no sé si va a estar en la coalición mira no está en la coalición y le tenemos que quitar a ver que lo mire claramente hay que quitarle todo lo de Masrik que son estas provincias de mierda y tres no cuatro provincias aquí en el norte vale yo creo que es perfectamente posible hacerlo lo que pasa que creo que tenemos pocas tropas ahí como no me he fiado nada de dejar a esas ahí vamos a coger por cierto una idea que va a ser la ofensiva o vamos de diplo hombre diplo vamos bien también vamos a terminar de una vez los cuerpos diplomáticos si terminamos ya las ideas mira la cantidad de cosas que podríamos hacer ahora tío reputación diplomática bueno esto creo que estaría bien ponérselo por la cuestión de las coaliciones sabéis darle mejor a la gente y esas cosas convertirse en controlador papal hombre vamos a cancelar esto y estamos muy muy cerca de conseguirlo eh Balcanes que me queda de Balcanes que me queda es por hacer core me dijeron que con vasalleros se podía hacer tío no espero que no sea por eso no se me está escapando nada verdad no es que es todo nuestro tío verdad no hay nada que alguna lumbría quizá no es que es nuestro tío espero que sea por los el tema de los cores tío es que es absolutamente todo nuestro hasta naxos tío que no lo ve nadie y chios y todo es que no se le puedo hacer donaciones de poder administrativo a mi vasallo haz cores por el amor de dios mira que está haciendo buratia bueno todo lo que quieras pero por el amor de dios como no funcione lo de los vasallos me voy a cabrear muy fuerte porque como nos dejemos de formar el imperio eh sabéis o sea no sé es que no entiendo nada tío espero que sea por eso tío a ver rebeldes en Serbia raksa raksa traguni y bisok pero se subió el esto raksa traguni y bisok vamos a dejar tropas encima yo que sé oye si se levantan pues ya pelearemos con ellos tampoco pasa nada y eso me gustaría traer tropas aquí no vamos a tener problemas porque tenemos barcos pero no sé vamos a esperar hacer los cores y crearemos la guerra hay que quitarle bastantes policías a gente también y si hay que integrar a los vasallos pues eso va a ser un problema esto es lo que no me gusta que no le vamos a poder cambiar el nombre a Constantinopla que esta gente va a tener rebeldes seguro es eso otra vez así que ya nos podemos preparar para pelear con ellos y hacemos 3370 pero se han terminado las construcciones si pues que decepción muy heavy tío yo esperaba esperaba ganar más pero bueno a ver si con esto ya digo no se revelan demasiado tiene que hacer un montón de cores así que también es entendible pues que vaya tan barco bueno me está agarrando con todo más o menos le quedan algunas tampoco me quiero meter en una guerra ahí sin preparar caracoyunlu cuántas tropas tiene ahí no quería ver esto rusia no se queda en nada mal de tropas a ver brandenburgo caracoyunlu aquí 75.000 tiene pocas soldades que están bastante tocados y aquí tenemos nosotros 36 tenemos 70.000 o algo así podemos traer alguna división más división tío demasiado joy tumayibodi vale me importa ganar un poco menos de dinero por algún tiempo vamos a esperar a hacer los cores eso sí vamos a intentar ser cautelosos aún tenemos 30 años y yo creo que nos da tiempo como bien dijisteis algunos hay esas alianzas que tiene el turco no me gusta en nada y lo que espero es luego poder conquistar todo de una o sea creo que le hemos quitado las provincias prácticamente más importantes a ver sí no bueno todavía tiene por aquí algunas pero las más importantes las hemos quitado y esto ya veis que es todo bastante basuriente vale eso quizá nos insulta vale aquí se han revelado pero como veis no hemos tenido ningún problema en hacerlo por cierto deberías empezar a estallar la revolución ¿ya? ¿cómo que es South Georgia? South Georgia no está colonizado pues muy bien oye eso que nos llevamos quedaba algo de colonizar ¿veis? siempre queda algo ir a Guinea Española never forget la verdad que ha dado un montón de aventuras tío esta partida vale a ver a ver si salen los rebeldes estos del Imperio Español que es lo que estoy esperando me agaramos influencia papá la saco tío vale estoy por llegar un par de ejércitos allí pero es que ya digo todavía no me fío nada hasta que no terminen estos cores a los míos me dan más igual pero los del Imperio Español este no me fío nada estoy muy rayado por lo de los Balcanes de verdad regiones es que no sé no sé qué puedo hacer es que no me queda nada de verdad España 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 incluso aquí que nos queda la Córcega la conquistamos bueno todo esto está Italia nos lo da por bueno ahí se me va esto yo entiendo que lo único que se me ocurre es que tengan que ser mías o que tengan que tener el core hecho que eso es probable vamos a darle el beneficio a la duda todavía no están todos los cores hechos digamos propiedad no es núcleo o sea no dicen que tienen que ser núcleo ¿sabéis? no sé vamos a confiar un poco a ver qué pasa me van a cobrar todos a la vez aquí estamos sacando algo con manpower vamos a crear un par de ejércitos aquí en el sur y otro aquí quedábamos sobrados de administrativo tío ¿quién lo iba a decir? podemos cambiar de gobierno ¿qué es esto educado? despotismo ilustrado hombre mira la soldadesca tío no está mal vamos a darle ¿o qué? aquí absoluta tampoco está nada mal lo estoy pensando venga esto por el manpower aunque está disciplina tío de verdad que nada mal le he puesto un puesto a una no quería vamos a probar los cosmopolitanos y a los de umbra también venga hoy estoy de buen rol vale pues vamos a darle a esta gente ahí está la rebelión justo lo digo conflictos se han puesto ¿no? bueno se veía venir ¿de aquí qué pasa? la nobleza ha vuelto la nobleza la carga qué bien pues mira tienes unos territorios muy buenos a ver además esto os da el manpower joven es que no sé qué darles tiene que ser todas regiones por lo que veo ¿no? ya está ahora que se queden ahí tranquilos en cuanto se creen estas tropas vamos la cara a cara con un look que ya digo que no debería haber demasiado problema aunque nunca se sabe qué sorpresa nos puede dar no ha habido demasiados rebeldes tampoco mira ya están convirtiendo ole pero español lo considera un núcleo así sí macedonia vale con esto está todo y tenemos manpower que ya digo es novedoso en la serie es una última adición al canal 4500 esto me gusta más ¿ves? reforma constitucional exigen la restauración de la monarquía constitucional qué fuerte tío claro teníamos separación de poderes y todo y si lo dejamos tío es que hemos hablado de un parlamento claro eso a la gente no le hace mucha gracia vengamos a no vamos a cambiarlo vamos a quedarnos en esto lo que no me gusta es ser ducado tío ah porque somos miembros del sacro imperio abandonamos el sacro imperio eso como colofón final puede estar bien vamos a atacar a esta gente ya por no perder mucho más tiempo en cuanto lleguen estas tropas bueno perder tiempo quiero decir estamos haciendo haciendo tiempo más bien jamás así se van a unir alguna coalición o cualquier cosa me gustaría ahorrar más manpower la verdad pero tampoco pasa nada idea militar ¿no? podemos pillarlo oh capacidad de asedio que bueno que bueno capacidad de asedio vale me gusta perder mercantilismo pero bueno eso es poder comercial macho me ha terminado esto Noruega tío se ha quedado ahí no queda nada por aquí pues nada creo que ya no queda nada que organizar ahora sí que sí vamos a pedir aquí algo ¿verdad? más impuestos legitimidad lo de la opinión tío vamos a invadir estos ya vamos a poner generales debería ser alguno decente y esas cosas dios el heredero es más malo tío vale vamos allá está garantizado por alguien no me ha aparecido vale pues vamos allá vale tienen un fuerte joder hay que ir hasta aquí abajo al igual vale aquí tiene la capital a la que no vamos a ir tan pronto vamos a empezar vamos a empezar por aquí poco a poco hasta que nos encontremos con algún ejército es un terreno muy grande así que espero que eso lo sea una guerra y esta debería ser y esta debería ser la penúltima guerra ¿verdad? de la serie pero en fin vamos a dejarlo por aquí chicos nos vemos en el siguiente chao chao gracias a todos